Bueno, estoy mirando la información lamentable de Mercedes Audiencia. Vamos a tomar contacto con la policía de la zona de Emboscada. Un camión cisterna que transportaba combustible colisionó contra una camioneta Nissan tipo Terrano. A la altura del kilómetro 34, Emboscada en el accidente, murió lamentablemente el intendente de dicha ciudad, Jacinto Raúl Peña, del Partido Liberal Reical Auténtico. Aproximadamente esta colisión se produjo a las 12.20. Está el suboficial Juan Ramos. Gracias por atendernos. Los detalles, por favor, ¿qué es lo que se tiene? Hay testigos de lo ocurrido. Dejó de existir lamentablemente en ruta el intendente de Emboscada, Jacinto Raúl Peña. Se cortó la comunicación. Vamos a retomar enseguida. Accidente fatal en la zona de Emboscada. Efectivamente, se confirmó hace minutos nada más que es el intendente de Emboscada quien contrajo nupcias, inclusive hace poco. Con la intendente de Nueva Colombia. Exactamente. Allí con el municipio colinante, justamente. El camión se incendió y la camioneta quedó destrozada. Uno de los fallecidos, repetimos, al jefe comunal entonces de Emboscada. Lamentable información que compartimos en el tramo final de nuestro noticiero, Jacinto Raúl Peña. Durante varios minutos el tráfico se vio interrumpido allí en ese tramo de la ruta 3. Sin embargo, ahora ya se desarrolla con total naturalidad. Es lamentable realmente lo ocurrido allí en este accidente fatal.